qué tal amigos muy buenas tardes amigos suscriptores de nuestro canal buenas tardes muy buenas tardes venimos venimos aquí en un lugar desde la región mixteca por acá venimos en un lugar que se llama más conocido como ojos de agua blanca san pedro venimos a hacer un pequeño vídeos para todos ustedes un mini mini vídeo para para todo nuestro público para todos los seguidores así es amigos familiares muchísimas gracias estamos aquí hoy nos dio la oportunidad de estar aquí en ojos de agua blanca miren nada más venimos haciendo este vídeo para todos ustedes una escuela ya quedó abandonado porque ya no hay niños de ese lado ya no hay gente también mucho de cuero ya hay alumnos que ya no están con nosotros también hay la mayoría también radicados en eeuu venimos haciendo este vídeo para todos ustedes en este lugar esta escuela quedó abandonado porque ya no hay niños miren nada más no hay niños hay unos cuantos como unos 23 no más pero se van hasta la escuela de yuskua aquí caminando a san pedro yuskua se hace como unos 10 minutos caminando y venimos haciendo este vídeo para todos ustedes paisanos muchísimas gracias a todos los que nos sigue a través de nuestra página de pueblos de mixteca promociones también y miren nada más vamos haciendo este vídeo para todos ustedes esta es la dirección aquí casa de la comunidad más conocida esta es la dirección y la casa de comunidad aquí en ojo de agua blanca perteneciendo a san pedro yuskua están trabajando los señores por acá ahí ah miren nada más están revocando los señores de hoy no trabajaron creo ya acabaron pero se ve que ya miren está quedando bien una casa casa de salud de este lado también aquí tenemos en la casa de salud miren nada más esta es una casa de salud ahí miren todas todas por allá hay unas casitas casi casi las casitas también ya quedan abandonados quedan abandonados hacemos este vídeo para todos ustedes a los que fueron fueron partes de su niñez aquí en la comunidad de ojo de huevo blanca estamos haciendo este vídeo para todos ustedes hay una casita aquí está abandonado también esta casita hay bastante leñas aquí muchas leñas muchísimas leñas aquí hay otra casita se ve que ya nadie vive nadie ya está abandonado así es amigos paisanos familiares a todos los suscriptores de nuestro canal muchísimas gracias por seguirnos a ver queremos queremos que llegue los comentarios y así podemos hacer más vídeos para todos venimos aquí donde está la cancha es era una cancha porque miren nada más el tablero ya quedó muy ya quedó destrozado destrozadísimo quedó esta cancha miren nada más aquí la comunidad de ojo de agua blanca san pedro y no hay nada que hicieron crecieron bastantes hierbas hierbas por acá muchísimas hierbas hierbas ahí miren cómo quedó el tablero pero que si lo limpia si lo limpiamos queda de nuevo queda bien porque el piso se ve que está rebosado todavía está en buenas condiciones todavía el congreto el piso más que nada miren nada más acá si no ya está está muy 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 seco todavía sigue en estos tiempos no ha caído la lluvia de este lado no ha caído porque se ve seco todavía estamos a mayo primeramente 10 ya cae la lluvia de este lado por allá voy a por cerro ahí el peña de águila o por allá hasta allá donde la familia cruz la familia ortiz a la familia velasco miren nada más de este lado donde venimos caminando desde la familia de arnández vamos a hacer este pequeño vídeo para todos ustedes como bien esta es la cancha de aquí de vamos para acá muchísimas casita está abandonado miren nada más aquí dice bienvenido a la comunidad de Ojo de Agua Blanca San Pedro y Ojo de Agua Blanca y San Pedro y Ojo de Agua Blanca vamos vamos a hacer un poquito más allá para que vaya con el amor de la familia conocí en todo lo que es San Pedro y Soscoa, más que nada Ojo de Agua Blanca, San Pedro y Soscoa. Esta casita ya tiene un ratillo, ya se está abandonando esta casita, está grandísima, pero todavía no lo han terminado. Por acá vamos, por acá siento este video, para todos y cada uno de ustedes, miren, quedó bonita La casita aquí ya tiene lámina, lámina roja tiene, qué bonito, qué bonito, qué chulada, qué chulada, está tranquilo, tranquilo está este pueblito, tranquilo, solo los pajaritos se oye, aquí hay tres carros aquí, miren nada más, qué bonito, bonito, bonito está aquí. Estamos haciendo este video para todos ustedes, para todos los amigos radicados en diferentes partes de Estados Unidos, muchísimas gracias amigos familiares, vamos a ver, no hay brazos aquí para, aquí hay uno tirado, todavía no se da, hay unos pero están verdecitos, miren nada más, qué chulada, qué chulada de casa también aquí, en esta casita, aquí está bien hecha, así es amigos, les mandamos un cordial saludo, para la familia Ortiz, radicados, hasta allá en Pazley, Jordi, a todos. Ahí está la casa de la familia Ramírez, ahí está la casa de la familia Ramírez, a ver, estamos comiendo, estamos comiendo, miren nada más, qué chulada paisano, es que cuando empiece a llorar vamos a hacer otros videos para todos ustedes, para cuando se vea divertido, miren nada más, por allá ando. Ahorita pasamos de aquel lado para poder hacer el video, vamos a cancelar por acá, porque estamos comiendo durazo, y ahorita seguimos, ahorita seguimos por allá, ahorita seguimos paisanos. Miren nada más, seguimos aquí, haciendo el video para todos ustedes, miren nada más, ahí está las casitas, bien bonito quedó la casita con lámina roja, a la familia Hernández, le mandamos un cordial saludo, a la familia Ortiz, a todas las familias de aquí, a la familia Ramírez, a la familia López, a todas las familias de aquí, de este punto, miren nada más, y aquí están unas vacas amarradas aquí, en un secate, por la hora de una tía, va caminando la tía de este lado, va para su casa, y aquí vamos a hacer este video para todos ustedes, hay unas vacas bien bonitas aquí, Queremos que compartan nuestros videos para así llegar a más seguidores. Un perrito, miren, muy, muy bonito el perrito, pero se ve que no. No se molesta el perrito, porque hay algunos que sí se molesta feo. Se ve que son tranquilos, se ve que son tranquilos, como si nada. Nada paisano, miren nada más, miren nada más que chulada, chulada de atardecer aquí. Ahorita ya son a las una y media de la tarde y está pegando el solecito bien cortecísimo. Ojalá que ya más tardecita caiga la lluvia porque está haciendo bastante calor. Muchísimas gracias paisanos, familiares, a todos. Vamos a pasar a retirar, vamos a cancelar este video. Y queremos que comente, que comparta nuestros videos también. Y así a ver que, a ver dónde podemos ir a grabar más. Muchísimas gracias, les invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Estaremos por allá en Independencia, Mixtepec. El 10 de Mayo, que es el viernes, ahí estaremos haciendo el video para todos ustedes. Vamos a saludar al tía de aquí lado, de este lado. ¡Gracias!